Bienvenidos a este nuevo video de Perr antes de volar hoy. Volamos desde Curacaví hasta el aeródromo de Villa Baviera para conocer las instalaciones y el hotel-restaurante. En esta oportunidad nos acompaña el Kilo de TriKilo junto con Pablo Rodríguez y nosotros en el Chandy Gold Víctor desde Curacaví, el club aéreo Andolfo Menavia. Un buen avión siempre está rendiendo y la aviación es para compartirla por eso que no debes olvidar Perr antes de volar. ¡Suscríbete al canal! Música Muy bien Comenzamos con el briefing de llegada para Villa Baviera Es una pista de pasto-tierra, dice, así que se considerará pista blanca Perfecto Perfecto Es pista 1, 2 y 3, 0, con 700 metros disponibles, en un ancho de 20, tipo cura de avión La elevación son 1.040 pies, el circuito de tránsito lo haremos a 2.000 La idea es llegar vertical 2.000 pies, bien Perfecto La frecuencia activa 18.2 ¿Qué más? Una vez arribado, recuerda cancelar con... Sí, bien, yo creo, porque no vamos a tener... Sí, con Chile, envíatele No tenemos permiso, el terreno... Tenemos permiso Eso, tenemos permiso Eso, vamos a llegar vertical, ver la condición de la pista, según el viento, que me parece que va a estar como para la 3.0 Y vamos a incorporar un circuito de tránsito... Tal como para la contacta Exactamente Marto al minuto 3.2 vertical Buenísimo Ah, otra cosa a considerar también, la pista tiene una pendiente de 0.5 0.5, correcto, positivo Bueno, y el resto de la ruta ha estado muy tranquila, ha sido bastante directa, nos venimos vía Viña, Juracami, Melipilla, Viña Sutil, a la cuadra de Curicó, a la cuadra de Nalca y luego Linares y prácticamente directo con 2 horas de vuelo compensado Si no, 2 baraclados de vuelo Dios Esto es Vamos a cambiar el espacio Vamos a bajar en ambos Puede quedar más bien Ahora, yo creo que tal vez por los cerritos que se ven adelante, probablemente sea bueno entrar por la derecha Ajá Vamos a volver camino por allá Un poquito por la derecha Siguiente información, Téligo el Víctor Villavaviera a la vista Téligo el Víctor, recibido como referencia viento, 1-8, 0 grados, 8 nudos Descenso a districción, cancelo plan de vuelo a las 1-4-3-0, activa el crecimiento bien en frecuencia 1-1-8, 2, buena río Copio el viento y contigo ahora a 17, 2, muchas gracias, hasta luego Checklist Relanding checklist Relanding checklist, enable landing light on On Autopilot off Off Seatbelt and harness Seatbelt check Mixture, best power Vamos a ponerle full reach Alborator heat Ahí está, en off Combustible, both Fuel both Both Flaps, arroquenamiento Flaps up, flap recta, arriba 40 30, 40 Relanding checklist, pass bin completed Check Pablito Chaligol Víctor Flaps Flaps Vertical La vista Sin obstáculos Y el viento está direccionado para la 3-0 Maravilloso, tal como planificaba, nosotros vamos a llegar desde el norte Y un tramo, un circuito izquierdo Si, está más cómodo el circuito por el norte, eh, el circuito derecho para la 3-0, ahí te voy a dar falta Ah, perfecto, ya, vale Buen ruido, que lleguen sin navegar México México Subo alto el terreno acá No, ya hay suficiente pista, y para más rato salir para allá, suficiente, si no hay obsémulo Antes de los, de los vangares que están ahí Si, pero lo bueno es que para arrancar aquí, pero puff Si Landing checklist, flaps Arroquenamiento, speed 60-69 Perfecto Circulación, próximos al aterrizaje Recién estamos en la cuadra de la cabecera, y está mucho más abajo de este terreno aquí Está en 3D Paso para pillar, así como para viajar, un poquito como para la izquierda Pero, alá, alá, güey Está precioso Check, por lo que está pasando En fin Estar listo Un poquito Otro H 내�ken Deim Quis Perú Quis Estar listo como te come la hueá si que esto por allá y recién compacta la vista mira le pasaron máquinas está mojadita nos estaban esperando increíble vamos a tener que evitar esa parte del video espectacular mira de aquí hay una pendiente de arriba porque la pista se acaba acá claro, claro pero hay para arrancar, hay mucho espacio si aquí se termina, aquí está el termino de pista y está fenomenal estamos rodando aquí vamos a caballeros, vamos a aterrizar ese aeródromo hotel villa de la viera muchas gracias por haber preferido aerolíneas origoistia luego fue el turno de aterrizar de nuestro amigo pablo rodríguez al mando del kilo del rayquilo del club aéreo de santiago y y y y y y y y luego de un agradable vuelo de dos horas desde santiago nos dirigimos al hotel restaurante de villabaviera el que se encuentra un kilómetro al este de la vista de aterrizaje colonia dignidad es un asentamiento de colonos alemanes fundado en chile en 1961 está ubicada en la comuna de parral provincia de linares región del maule en la actualidad el recinto de villa baviera está abierto sus cerca de 500 habitantes se dedican a las labores de agricultura y ganadería además de la oferta de turismo aprovechando los paisajes de la cordillera de los andes y el río perquilauquén el punto más importante de este viaje fue degustar la gastronomía alemana la calidad de la comida y el precio fueron muy buenos por lo tanto es sin lugar a dudas un sitio del que no puedes perderte como panorama de paseo por el día en avión el lugar se encuentra muy bien cuidado puedes recorrerlo a pie sin problemas ya que es pequeño a pesar de la historia del lugar nosotros resaltamos lo muy bien cuidada que se encuentra la vista la calidad de la comida y la amabilidad de las personas del lugar debes coordinar el arribo a la pista previamente no tiene combustible disponible y en el lugar se encontraba un cuidador de una empresa forestal por lo tanto es un sitio seguro para dejar el avión por el día en la descripción dejaré los links para que lo consideres como la próxima parada en tu próximo raid pasó la tarde la comida la piscina el museo y el postre y nos llegó la hora de regresar a casa muy bien ya hemos pasado toda la tarde en Villa Baviera y ahora es hora de regresar a casa vamos a pasar por Talca para cargar combustible tenemos un total de 100 litros autonomía para 3 horas de vuelo de todas formas vamos a dejar combustible un poquito para andar un poquito más olegados los lados para allá y los animalitos se están moviendo después los estamos ahuyentando para allá al parecer se están ahuyentando con el sonido del motor y están corriendo hacia la cordillera ya estábamos si porque ahí se nos iban como unos 200, 300 metros 200 metros más bueno 1200 frpm, trimposición TICOP la para requerimiento vamos a despegar con 10 grados flampos 1, 2, 3 muy bien Lambie Lighter están ON Transponder está en ALT puerta ventanas y cinturones ¿cómo estamos? asegurados asegurados perfecto asegurados asegurados super bien está todo en hora de regresar tráfico verificado llamamos a la torre listo al despegue hora del despegue es el minuto son las 18 CN20 en las 21 15 la pista se ve libre hacia el hacia la costa muy bien todo en orden chiquillos nos vamos check perfecto doble check productos de Villa Baviera Charlie Gold Víctor listo para posición ya está bien media toda pista 3-0 fueron todos los animalitos para allá muy bien listo estamos listos en orden tenemos Power Traset presión temperatura espiral air le quitamos un poquito presión al tren de nariz ya quiere volar perfecto curtisimo vuelo para los tránsitos nos ve a Villa Baviera kilómetro tranquilo iniciando carreta de despegue pista 3-0 nunca nada no la ni d los todos los luego de su la Tránsito de Villa Baviera, Charly Gold Víctor, recién despegado de pista 3-0, iniciando viaje por derecha para dirigirme directo a Tancas. Buenas torres, tanta tensión aquí. Sí. Mira cómo se ve por la derecha, Marito. No hay un video para allá. Sí, bonito. Precioso, precioso el río y el sector. Muy, muy lindo el lugar, el sector, la tarde estuvo increíble, se nos hizo corto. Muy corto. Lamentablemente. Es demasiado corto, muy bonito. Es como se va a ir a fin de semana. Ah, absolutamente a quedarse, sí. Sí. Lindo el lugar, puro bosque, ¿eh? Puro bosque. Claro, entonces aquí, ¿quién se venía a meter acá? Nada, la civilización más cerca estaba mucho más lejos ayer. Vamos a activar el plan de vuelo con Chillán. Chillán, informaciones, muy buenas tardes, Charly Gold Víctor. Charly Gold Víctor, Chillán, buena tarde, prosiga. Muy buenas tardes, Charly Gold Víctor. Charly 172, proveniente de Villa Baviera, cierre Charly Víctor Bravo, con destino Talca. Unas cinco millas por el norte de Villa Baviera, nivelado 3.010, para activación de plan de vuelo enviado por GIFI. Estabamos minutos 30 y 15 de la hora y respondiendo en Charly 2.010. Charly Gold Víctor, Chillán, recibido. QNH 30.02, 1016 hectopascales. Plan de vuelo activado, hora actual 2124. Notifique abandonando por el norte. Charly Gold Víctor, con información copiada, notificare a la cuadra B, para responder y se cuento. Charly Gold Víctor, final, pista 21, Van Guilemon. Charly Gold Víctor, final, pista segura, aire caliente dentro. Charly Gold Víctor, final, pista 21, Van Guilemon. Muy bien. Muy bien, llevamos de regreso a Curacabi, después de esta tremenda experiencia en Villa Baviera. Muy buena. Poder conocer el lugar, la comida alemana estaba muy, muy buena, súper contundente. Y el lugar súper lindo, con mucha historia también, mucha historia detrás, así que fenomenal, fenomenal la oportunidad. La vista está increíble, la aproximación, la zona, muy, muy listo. Así que, bueno, lugares muy bonitos que podemos visitar gracias a la aviación general. Charly Gold Víctor, final, espero les haya gustado este video, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video de ver antes de volar. Uno, dos, tres. Adentro, amiguitas, pista segura, aire caliente adentro. Un aplauso para la aventura, estuvo muy bonito, estuvo muy bonito, estuvo muy bonito, Villa Baviera. Y los pilotos también estuvieron súper bien. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Grandes hechos making, estábamos al 100%, pensamos que esto saliera muy bien. Tengo que arreglarla al cheque, lo tengo súper pendiente. ¿Lo siento, está en 2.000 o no? Sí, está en 2.000. Perdón, no, no te preocupes. Gracias por proceder a la línea Carpanzo. Gracias. 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 Gracias.